Perro y Lobo, capítulo 2. Y por cierto, antes de seguir con la coña que iba a hacer, en un principio el juego se llama Ship Rider, pero aquí en España, supongo que en cualquier país de habla hispana, se conoció como Perro y Lobo, entonces al juego lo llamaré Perro y Lobo, pero que sepáis que si queréis información sobre él, el juego se llama Ship Rider y probablemente para hacer ver esta cosa, a lo mejor el nombre de los capítulos, yo hablando diré Perro y Lobo, pero a lo mejor la serie le llamaré Ship Rider. Quiero decir, en Youtube cuando veáis el título pondré Ship Rider, pero yo lo llamaré Perro y Lobo, para que así veáis los dos nombres que tiene. Simplemente van a estar llamando Ship Rider, Perro y Lobo, Sieg Dogan Wolf, no se que... no tiene más. Bueno, bienvenidos al capítulo 2 de esto, de Perro y Lobo, Ship Rider, y bueno, después del tutorial de capítulo 1, de los casi 40 minutos probablemente que ha durado, ya veremos después de la edición, pero vamos, te puedes poner como quieras, que eso poco corto va a tener. Vamos a ver la primera pantalla como tal, porque ya digo, lo otro era un tutorial sencillo, haciendo el mongolo y poco más. Tú vos tienes algo que decir o estás aquí descojándote tú solo, vamos a ver. Mira, si no quieres continuar, buscaremos un nuevo concursante. Que si no me quieres continuar, ¿no? Muchos se pelearían por trabajar conmigo, te lo aseguro. No te molas tú nada tampoco. No te molas tú nada tampoco. Bueno, vamos para adelante, vamos a la primera pantalla, y ya está. Supongo que será esta, porque anda que no veo yo aquí. La cámara tampoco me la dejan mover, yo no sé para qué tanto rollo con la cámara, si luego la cámara me la dejan mover de higos a brevas, un poco. Aquí por lo que veo, supongo que todas estas persianas, supongo que sean persianas tan metálicas, típicas, se irán abriéndose humedad y desbloqueando pantallas, porque vamos, métete aquí para mirar las pantallas, pues solo hay una, solo hay una puerta. No pongas tanta, no voy a ser que me embofe y me muera del susto o algo. Bueno, nivel 1, nivel no he superado. Coño, no he intentado siquiera. Dame una oportunidad, por favor. Por favor. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? A ver. ¡He vuelto! ¡Oh, por Dios! Oye, si no quieres que te vea el perro vejero Sam, ahí van unos consejos gratis. Pues son gratis a vosados. Primero, cuando aparezca este icono, significa que estás cerca de la zona de Sam. El icono te ayuda a ver hacia dónde mira Sam. Si está delante de ti, significa que Sam mira en dirección a ti. Cuando el icono es verde, significa que estás cerca de la zona de Sam. Pero la buena noticia es que no puede verte ni oírte. Cuando el icono es naranja, significa que estás en la zona de Sam. Así que no hagas ruido y todo irá bien. Cuando el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo. Porque Sam te ha visto y es mejor que te largues. La mejor solución es apretar el botón ocultar. Si no lo haces, Sam te oirá cuando entres en esta zona. Vale. Me parece correcto, pero que sepas que la zona de Sam la he dicho dos veces. Tanto para verde como para naranja. Bueno, yo te lo dejo ahí. O eso me ha parecido a mí. Por cierto, a ti, cueva, ya te he visto. No me quedas esta furia. Y no sé lo que eres, pero te voy a investigar. Porque yo me lo valgo. Bueno, plataformeo chungo. Y no veo dónde están las plataformas. Estoy haciéndolo un poco a moco. Porque la cámara no acompaña a una mierda. Y aquí, a ver qué hay por aquí. ¿Por qué no me dejan mover la cámara? Es un poco ridículo que tengas botones para mover la cámara, pero no te dejan moverla. ¿Aquí qué hay? No veo. ¿Cámara? Gracias. Mira. Ostras, pues mira. Ya tenemos el primer reloj. Por la face. Ya está. Este juego es fácil. Voy a jugar a otro. Sí, sí. Ya está puesto. Por cierto, el reloj como tal no hace nada. Como ya te ha dicho el pato Lucas antes, son puntos. O sea, que no que luego vaya por tipo y nada. Por cierto, estoy escuchando la cascada de aquí de fondo y me voy a quedar bizco del sonido. El reloj registrador. Accionalo y obtendrás un punto de regalo. Ya lo ha terminado. Es lo primero que he hecho con toda mi ansia. Pues ahora a volver, que es lo más gracioso de todo. Que con esta cámara tan privilegiada que Dios ha puesto en este juego, madre mía. Es que no veo. No veo. El segundo salto yo creo que está hecho un poco para que vaya tentando un poco el plataformeo. Si no se ve una mierda. Cámara de los huevos. Ahí. Bueno. A ver. Huevo de mi ala. ¿Qué mal me voy a llevar con la cámara? Lo estoy viendo ya. ¿Qué me voy a llevar mal? A ver tú. Atención. Puente poco seguro. Pasar de uno en uno. Vamos, que por aquí con la abeja no puedo pasar. Puedo pasar yo, pero con la abeja tendré que hacer algún mierda extraño. Pues bueno. Vale. ¿Y aquí arriba qué hay? Ahí va. Aquí arriba. Es que la cámara no ayuda. Es decir, no me estás ayudando cámara. El enemigo de este juego no es Sam. Que por cierto, tiene más nombres. Perro o vejero Sam. Tiene más nombres que un rey. El enemigo de este juego es la cámara. ¿Pero por qué no me dejan girarla? No veo. Es que no. Vale, pues. Es que no. Pero cariño. Pero que locura es esta. Vamos a ver. Por Dios. Es que como estoy en estas plataformas. La cámara se pone fija. Mira, ya está. Pum. Cámara fija. ¿Has visto, no? El de estos que se ve. Y ya está. Y lo tienes todo hecho. Vale. Y no por aquí. No, es que no. Es que no. Es eri edículo. Primo lari. Bueno, va. Vamos a dejar de hacer tonto ahora en serio. Porque si no, no voy a estar aquí esta mañana. Y ya está. Porque una cosa es hacer el tonto. Y otra cosa es otra cosa. Vamos a ver, la verdad es que no sabía que estaba esto aquí. Pero bueno. ¿Por qué no? Y voy a coger esto. Claro que sí. Dinamita para petar las rocas que he visto por ahí. Debo deducir. Y leer. Si has hecho explotar la dinamita, puedes venir aquí a coger más. Sí, eso ya me ha quedado claro antes. ¿Y esto qué es? Ah, esto es para mirar. Uy, 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 Dios. No tiene poca sensibilidad esto ni nada. Madre de la amor hermoso. Vale. Algo me está diciendo. Que, bueno, es que voy a bajar porque si no la cámara no. Me están queriendo decir que tengo que petar esto de aquí para empezar. Porque si no, no voy a poder pasar. Ya más me ha avispado también, eh. Ya más me ha avispado. Pero tiene pintas. Así que vamos a empezar haciéndolo. Y yo la voy a colocar. Y voy a correr como un ergúmeno. Porque no quiero que me dé la explosión. Porque este juego es así. Me da la explosión y me muero. Como si lo hubiera. Vale. Como no sé si me hace falta más dinamita o no. Voy a ir a coger más. ¿Vale? Si no se importa. ¡Hombre! La cámara se ha puesto bien. Pero qué locura es esta. Madre de la amor hermoso. Ahora esta no se ha puesto tan bien. Pero bueno. Y ya está. Voy a coger más. No sé si me hace falta más. No tengo ni puñetera idea. Pero voy a cogerla ya que estoy aquí al lado. Tampoco... Es gratis. No, es gratis. It's free. Gracias cámara. Por hacer esa panorámica para el sol. Uy. Y eso que hay aquí a la derecha. A lo mejor lo de aquí a la derecha es donde estaba antes. Que había ido así como un amago. ¿Me vas a dejar que gire la cámara? Por favor. ¿No? Ahora. ¿Veis que hay un cartel o algo? ¿Es solo de antes o es otra cosa? Esperate. ¿Se puede ir por ahí? Voy a probar un momento. Si no se importa. Pues estoy viendo aquí. Ah, si mientras esté yo solo no hay problema. A ver. No, por aquí no se puede ni. Broma, vamos. Aquí tenemos un granjero. El granjero que se le va a sudar. O sea, el granjero que está aquí a su bola. ¿Qué quieres tú? ¿Quién eres? Hola, soy el granjero Porky. Me han dicho que intenta robar el rebaño de Sam. Buena suerte. Cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam. Por ejemplo, podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga. Si lo haces, no te tendrás que cargar con ellos. Vuelve con tu cordero y te enseñaré cómo usar la lelelelelelelelelel ese vegetal comestible. Sí, la lechuga Tú, porque me dices que eres Sporky Pero eres un poco Un poco clilín Un poco clilín versión granjera tartamuda Quiero decir ¿Y por qué me sigues con la mirada? ¿Quieres algo de mí? Es más, sinceramente ¿Por qué me ayudas? Soy un lobo, me gustan los corderos Pero también los cerdos ¿A ti no te han contado los tres cerditos? No sé No, 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 ¿eh? No ¿Estás escondiendo algo? ¿O me estás ayudando para que no te coma yo a ti? Del palo de Cómete los corderos y déjame a mí Suspicious, ¿eh? Suspicious, no No me gusta tu rollo Y no me gusta que me sigas con la mirada ¿Quieres escarbar? ¿No tienes que escarbar y dejarme en paz? Bueno, tengo que ir a pillar lechuga Para traer a A una oveja Estás en un cordero, como lo han llamado aquí O sea, perro ovejero Pero son corderos Y vamos a llamarlo de todas las maneras posibles Vale, correcto La cuestión es ¿Dónde coger esa lechuga? Es decir Espérate ¿El montón está de aquí? ¿Que son hojas? ¿Está todo esto de aquí? ¿Qué es? Esto de aquí Por Dios ¿Qué haces, muchacho? ¿Dónde puedo conseguir lechugas? Que no me lo has dicho ¿De qué quieres hablar? ¿De las lechugas? ¿Del camino de lechugas? ¿De dónde encontrarlas? Por supuesto En los siguientes niveles Puedes encontrarle lechugas En lugares que no sean los muertos Pero no te preocupes Siempre aparecerán en tu mapa Vale Eso me gusta A ver, si hago aquí así Dinamita Lechuga ¿Dónde estaba la lechuga? Lechuga Las orejas Sí, sí Quiero decir Sí, ya ¿Pero dónde está la lechuga? Quiero decir Bien, ¿no? O sea Correcto Pero ¿Dónde está la lechuga? Que es el pegote ese verde de arriba Pero O sea La casa Es que me marca aquí Quiero decir No ¿Me está ¿Me está furriando? ¿O qué pasa con tu rollo? A ver Voy a preguntarle El camino de lechugas No me estás queriendo decir todo Para poner lechuga en un camino Pon una cabeza abajo Y antes de colocar La siguiente Prueba que sus iconos Aparecen de un modo Correcto Para asegurarte De que no están Demasiado lejos Uno de otro Si, si, si Están demasiado separados El cordero Dejará de moverse A medio camino Y eso no estaría Eso no estaría Estaría muy, muy, muy mal Sí, sí Me ha quedado claro No sé cómo coño irá Pero me ha quedado claro Pero no me ha quedado claro Dónde coño está la lechuga Es que no me lo has dicho A ver Voy a mirar por aquí Pero Pues bueno Como ha dicho En los siguientes niveles Supondré Supondré Que se refiere a los siguientes niveles Porque aquí No La lechuga Me sale aquí como Eh lechuga y tal Pero no aparece en ningún lado Entonces ya digo Supondré que se refiere A que es a partir de los siguientes niveles En el primero A lo mejor no hace falta Voy a intentar Coger una oveja Sin utilizar lechugas A lo loco Vamos a hacer un yolo aquí No mires tanto No, no, no Uy, uy, uy Oye, pero si estoy lejos ya Déjame en paz Vaya Vaya hostia Me he llevado No te pongas torto Que como me enfade Madre mía No te pongas Madre mía hasta el infinito y más allá alguien yendo por aquí por la esquinita por ahora o que? que va, es que ya a la mínima que te acercas vamos a ir chino chano por esta zona de Kikolaroque está mirando para allá, aquí no está mirando bueno parece que aquí no nos ha visto vamos a hacer chino chano mira mira ya estamos fuera estamos fuera ahí venga pues si se ve que en esta primera pantalla por lo visto no hacía falta la lechuga aparentemente y tenemos que coger la abeja que estaba más cerca de él por alguna extraña razón hostia que verdad que no podíamos pasar con la abeja que también voy voy me a lo loco sí 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 me acorda ahora que no podía pasar con la abeja que soy muy listo yo también a ver que estoy muy... de todas formas la abeja no la han dejado por aquí y claro el problema es cómo la llevo para allá pues esto aquí me parece muy bien pero ahora tengo que llevar para allá con lechugas puede ser pero claro que no tengo lechugas si es que no tengo hacer un camino de lechugas en el puente por ejemplo pero no tengo lechugas ah la tengo que traer aquí y ya está y crecen las lechugas esto es muy rando muy rando como usar la lechuga inteligentemente a los corderos desambles en que canta solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela pero cuidado no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga comprueba si aparece este icono icono que lo veo cortado por supuesto puedes dejar hojas de lechuga por un camino el cordero irá de un fragmento a otro pero no los po p pongas muy separados porque el cordero se po–parará así que no olvides buscar el icono antes de co– colocar la le 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 por dios, me esta poniendo nervioso si, si, que si, que... uy por dios tu lo comprendas porque yo no entiendo nada a ver Clilin, relaja, relaja un poco y no te repitas tanto y dame lechugas a ver, coges, trae pa'ca trae pa'ca esto te voy a dejar el huerto limpio oye, eh tu te haces cogiendo lechugas furcia, las lechugas son mías a ver trae pa'ca, donde vas coge la oveja vamos a ver yo ahora te dejo aquí a hacer una cosa te voy a dejar aquí y te voy a poner una lechuga aquí si te pongo una lechuga aquí aquí no aquí 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 es que, es que vas a ansiar vas a ansiar a oveja espérate que las coloque que vas con el ansia viva bueno tengo que hacer eso pero, pero que va ansiado a la oveja tengo lechugas o no tengo 5 voy a pillar alguna más por si acaso espérate quítatelas voy a pillar alguna más por si acá pero no te ansies oveja no te ansies que me equivoco de botón coño bueno la oveja se va a quedar ahí a ver lechugas aquí una otra 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 y otra y otra y ahora la gracia está en que si voy a buscar a la oveja vengo para acá una no sé si esperar a que vaya ya primero o te pasa rápido a ver ya está no sé si pasa yo primero deja que pasara ya primero pero ahora por lógica si las he colocado bien debería venir la oveja ya solica con toda la tranquilidad del mundo no vaya a ser que ven ven come lechuga revienta harta te de lechuga claro que si es muy nutritiva venga venga si dale dale ahí estás poniendo estás poniendo todo to gocha a lechuga y hala ya ven ven para acá no te vas a escapar ya y pues bueno con esto vendría siendo la primera pantalla no sé que me caiga por aquí que me lo creería con los giros de cámara patilleros en principio ya está primera oveja sin contar la primera del tutorial evidentemente y el primer reloj que no se nos olvide que el reloj lo he pillado también si si tenemos que ver como va la oveja tranquilamente madre mía que pachorra y evidentemente se nos desbloqueó otra zona era bastante de esperar bastante si si voy a guardar ahora yo también el guardado automático me lo paso por los cojones lo voy a grabar yo ahora que me fío menos de ti que de todas las cosas fantástico nuestro concursante necesita silencio silencio eh eh relaja mira que baile tiene ese andongueo que lleva mira 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 que salsa que lleva en el cuerpo la tiene en el cuerpo metido la salsa tu algo nuevo no te rajes lo que te ha dicho yo quiero dejarlo cada vez que hablo contigo crees que lo voy a dejar hostia que hay público anda esto no lo sabía yo vamos a correr caminos a Bugs Bunny a a hostia a la abuela esta de piolín al gato silvestre al speedy gonzález era este el ratón puede ser o estoy yo muy loco a gallo claudio claudio dio claudio y a otra gente que no conozco no no a capitán cavernícola ese quien coño es ese y aquí hay gente repetida por supuesto hay gente que se repite demasiado el tío este de primera fila se repite muy mucho no 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 el perro ese también me suena el perro ese creo que es el de la tienda serista de silvestre el perro de la vieja supongo que sea pequeñito bueno voy a dejar de por dios que estoy empanado voy a guardar partida y bueno hasta aquí la primera pantalla esta dura un poco menos que el tutorial raro pero es así y bueno espero que os haya gustado también si no pues no se que hacer la verdad mantenéis el reloj bueno pantalla no he hecho repito y reloj pillado vale la verdad es que el reloj ha sido lo primero que he hecho o sea que como los relojes están igual de escondidos que en esta pantalla vamos a ir sobrados la verdad porque es lo primero que he hecho coger reloj bueno no me voy a enrollar más nos vemos en el siguiente capítulo de perro y lobo adiós 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 adiós